5 momentos que si no los hubieran grabado nadie los creería parte 4 Hoy te mostramos otros 5 momentos que de no ser grabados en el instante nadie los creería Tener una cámara siempre lista es una enorme ventaja que nos ayuda a grabar estos momentos impresionantes Con momentos como estos podrás impresionarte ya que por más que te los cuenten y suenen absurdos fueron completamente reales Youtuber encuentra un búnker antiatómico de la época soviética Shea es mayormente conocido por las raras búsquedas que hace en lugares abandonados En un video mostró una cinta de un probable búnker antiatómico de la época soviética que encontró cuando hacía una de sus largas excursiones El joven realizaba la caminata cuando de repente se tropezó con una puerta metálica que iba hacia el sótano Al abrirla se dio con la sorpresa de que en el lugar habían distintos tipos de equipamiento de supervivencia En las paredes se veía información en ruso sobre medidas de retirada e incluso funcionaba la electricidad y la ventilación en el lugar Lo que transformaba la zona en un excelente punto para ocultarse Hombre interrumpe el tráfico montando en un avestruz Esta interesante escena fue grabada por el integrante de un automóvil y el video ha recorrido por las redes sociales Y es muy molesto para los individuos del carro que una motocicleta se leja adelante mientras hay un trancón Pero, ¿qué cara pones cuando quien lo hace es un hombre montado en un avestruz? Esto fue lo que sucedió en este video Durante un muy molesto tráfico el individuo de un carro grabó como las adelantaba un hombre montando un avestruz circulando a una velocidad enorme Tigre cachorro juega con un niño disfrazado Un infante de 2 años fue al zoológico de la ciudad de Washington con un disfraz de tigre Es allí cuando un tigre sumatra de 6 meses de edad se hizo amigo del niño después de que le llamara la atención al tigre quien al parecer se armonizó con el pequeño En ese instante los dos empezaron a jugar y aunque el cristal de seguridad los separaba no fue inconveniente para entretenerse corriendo y jugando Se puede decir que el disfraz ayudó a que el enorme gato lograra empatía y confianza con el niño Aunque también cabe resaltar que el hecho de que ambos son bebés ayudó en la amistad León ataca a un hombre en su propio hogar Este hecho ocurrió mientras hacía un reportaje sobre tener animales salvajes viviendo en casa No obstante la grabación dejó ver que no es buena idea porque el leoncito indefenso y doméstico atacó a uno de los familiares y casi lo despedaza Cabe aclarar que nunca hubo la intención de morrerlo ni de matarlo pero si al menos de jugar con él Pero jugar con un león pues resulta ser un poco complicado Mujer sufriendo mucho en el gimnasio Este es un video viral de una chica en el gimnasio lo que parecía ser una mujer esbelta Sufría más de lo necesario mientras hacía su rutina de ejercicio Al final necesitó ayuda de su entrenador Presentadora del clima no ha envejecido durante 22 años Yang Dan es una meteoróloga de un canal de televisión transmitido en China Y ha estado presentando el tiempo desde hace 22 años 22 años en los que no se les han visto Sus más fieles seguidores le hicieron un video año a año para probar que esta mujer de 44 años nunca envejece Sus seguidores sorprendidos por aparecer con la misma apariencia en la pantalla que hace 22 años Le hicieron un video en el que se recoge las imágenes de ella presentando el tiempo año por año desde 1996 hasta ahora Tigre se duerme en el techo de un carro El tigre llegó a sentirse tan placentero con sus visitantes que repentinamente se subió a la parte superior de la camioneta Y decidió tomar una siesta mientras estaba en circulación Un conjunto de viajeros lograron más de lo que esperaban al tener muy de cerca un tigre adormirado en un santuario de vida silvestre en Sudáfrica El video se hizo viral en Youtube y se observa al enorme tigre de más de 220 kilos Adaptando la llanta de repuesto del jeep para luego usarlo como una almohada antes de ir a dormirse encima del vehículo a través de la reserva Los pasajeros después de la sorpresa se ven muy a gusto con el tigre llamado Saeto que dormía en su techo Ellos se reían mientras que el grupo de la otra camioneta tomaba fotos y grababa el destacado suceso En un rato se observa como el tigre salta con la conducción del vehículo a lo largo de un camino en la orilla de la reserva Lo que provocó que el animal por fin salte y desaparezca entre el matorral Un cocodrilo gigante se pasea por un campo de golf en Miami Los jugadores del campo de golf en Buffalo Creek en Palmetto, Florida Se encontraron con una enorme e inesperada visita Aunque pueda ser normal toparse con algún cocodrilo en el lugar Lo que no es normal es que se trate de un grande reptil de casi 5 metros de largo Cuando miraron al cocodrilo creyeron que ese tamaño no era normal Por lo que creyeron que alguna cadena de televisión les jugaba una broma No sabía si nos estaban tomando el pelo o algo así Estaba en reposo y de repente se levantó y comenzó a moverse hacia el gran lago Esto comentó un usuario No se sabe con exactitud si se trata de un caimán o un cocodrilo debido a la forma de su cico Este declarante cree que era lo segundo y que medía entre unos 4.5 y unos 5 metros Hombre boxea con un canguro para salvar a su perro La increíble escena de este hombre boxeando con un canguro acumuló millones de reproducciones en YouTube Y se sigue reproduciendo hasta el momento En las imágenes se ve como este hombre se enfrenta al canguro para rescatar a su perro Como podemos ver en las imágenes el canguro apresó con sus dos patas delanteras a uno de los perros del hombre Este se acerca corriendo para salvar a su mascota Mientras el otro animal lejos de huir por la presencia humana le planta la cara El protagonista del video al ver que el canguro no libera al perro Acaba impactándole un puñetazo que le pone en la vida En el último lugar tenemos una modelo rusa que pasa por un vergonzoso momento Tras imitar la escena de El Ray León Esta modelo estaba recreando una de las escenas más simbólicas del cine Al alzar a un beber león tal como se muestra en la película titulada El Ray León Sin embargo las cosas no salieron como ella quería La preciosa modelo cargó al animal como si fuera Simba Sin embargo este felino se orina sobre la cara de la chica haciéndola pasar un momento vergonzoso La modelo publicó el video en su cuenta de Instagram y pone una cara de reputinancia En ese momento la grabación termina El video trajo muchas críticas y hasta fue acusada de haber armado la producción Para muchos el simbipostor no orinó sobre ella sino que todo se trató de un simple truco ¡Suscríbete al canal!